Hola, linda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mejor. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Vamos? ¿Y? ¿Y qué? Dale, vos sabes. Ay, Omar. Acá tiene que ser ahora. Ahora, te pedí un poco de tiempo, de espacio y no... No, acá. Quiero saber ahora. ¿Me vas a esperar, sí o no? Sí. ¿En serio? En serio. Ay, qué linda sos. Cómo te quiero, cómo te quiero. Estás muy linda. Gracias. ¿Y si tomamos un cafecito de panamamos? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale. ¿Sí? Sí. Dale. Hola. Sosa, soy Verdini. Necesito hablar con vos. ¿Qué pasa? No, no, por teléfono no. Necesito verte en persona. Te espero en la esquina de Muñecas y Blacos. Dale. Está bien, pero ¿pasa algo? Sí, es que la cosa se puso jodida. Me están siguiendo. Dale, vamos ya. Ok, ok, voy para allá.